Yo siento que vámonos con 20, yo le dije, nosotros vamos a ir a 20, yo le diría 10. No, yo siento que para atrás ya, no, si vamos a 20, vamos a ir a 20. Si quieren, si quieren creerles un cuarto mes, vamos a 30. ¿Con cuánto te digo? Pues es que nosotros ponemos a ir a 30, yo le digo, si ustedes ponen 20, entonces nosotros, ahí da la guerra. Si nosotros ponemos 20 y nos vamos con 30 como un hombre y creemos, y nosotros nos vamos a perder, me dijo. Y de hecho ya no me acuerdo. ¿Por qué no me están cubriendo con nosotros? O sea, me están cubriendo con la mayoría de tu vida, pero obviamente depende de nosotros, la mayoría de tu vida. ¿Cuál es el supuesto cuero que ha llegado con la mayoría de tu vida? Y el acuerdo es, yo le dije, yo no llegué al cuarto, me dije, en este es cuando vayan 20, entonces, 20 o 30. 20 o 30. Yo voy a 20. ¿Cómo va a 20? ¿No? ¿Vas a 10? ¿Vas a 10? ¿Vas a 10? ¿Ven? ¿Ven a 10 o 30? ¿Ven un cuarto a 10? ¿Ven un cuarto a 10? ¿Ven un cuarto a 10?